Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que aquí en su fin mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre, y no encuentras que ver que te haga mujer. Dime luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, 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 ah. Hijo de la luna. de la luna. El padre Canela nació un niño, blanco como el lomo de un albino, con los ojos grises en piedad de ciuma, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Hijo de la luna. Luego se hizo el monte, con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel. Hijo de la luna. 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 Hijo de la luna.